Y hablando pues de lo que es el modelo Cosmos, que desde nuestro particular punto de vista ha sido un modelo, diría yo, exitoso, un modelo que seguramente ha llamado la atención en muchos espacios, ha llamado la atención en algunos foros. Y dicen también, hay que privilegiar el tema y el uso de la tecnología en el nuevo sistema penal. Aquí en Querétaro, a partir de que comenzamos a trabajar con el uso de las tabletas para recabar denuncias en el lugar de los hechos, se dio un incremento que está del 35% sostenido. Es decir, estábamos en una línea, viene la implementación del sistema acosatorio y esta herramienta que permite que el ciudadano pueda marcar el 911 y pueda desde su casa, en la calle, presentar una denuncia, con lo que se genera una carpeta de investigación, ha permitido de que se haga un incremento del 35% de denuncias. Estos son los tres puntos que nos distinguen en el modelo de procesos judiciales. Y en lo que hemos estado trabajando desde el diseño, el pronóstico y la implementación y hoy consolidación, que es la organización de las unidades jurídico-administrativas, la gestión en la duración de las audiencias y la preparación que tienen los señores jueces que están al frente del sistema. Nosotros, en Cosmos, nos anima un común denominador. Queremos mucho a nuestro Estado, queremos mucho al sistema, confiamos mucho en el sistema y queremos que el procedimiento acosatorio viral funcione en Querétaro y funcione bien. Los invitamos a eso y si ustedes ya deciden ir más a las audiencias, a tener más casos de audiencias de oralidad aquí en Querétaro, pues también, con mucho gusto, digo, esta es información muy rápida, muy básica, pero con mucho gusto estamos a su disposición para que ojalá nos pudiéramos ajustar, es una invitación muy respetuosa, a este diseño de gestión judicial-administrativa que tenemos, que me parece que abona a todo. Básicamente, el emblema nacional del modelo de la defensa penal pública y subrogada, ustedes lo saben, es un modelo de ejemplo porque no existe en el mapa nacional. ¿Y qué es lo que quiere decir este modelo? Básicamente descansa en dos figuras novedosas, una de ellas es la certificación y desde luego la parte de la subrogación. Tenta suerte que, igual que mis compañeros, les hacemos una atenta invitación, la área de oportunidad Querétaro, nunca la cerró, Cosmos siempre les dijo, desde que preparamos esto y siempre se ha hecho extensa la invitación, y siempre ustedes saben y conocen el alcance de los cursos, la calidad de los cursos, la calidad de los instructores, el método con lo cual se imparte la enseñanza. El área de oportunidad está ahí. El único Estado que certifica abogados a partir de una ley aprobada por el Estado es Cosmos Querétaro. Sean bienvenidos y súmense al proyecto. El único le Designer. El único Estado queingerá un grupo noux. 安, es un cors chỉo de los cursos, la atención, la atención. El único Estado que terminó conlleve la ley gor risp la�l allein en marcha. El único Estado que汎 представляrá un conflicto. Ese es lo queieurs en Obrigados por ayud décoberíamos, es realmente una ley aprobada por el Estado.